Mira amiga, mira sus ojitos Ella es hermosa, maravillosa, debe ser increíble lo que está sintiendo Ella es Gumus, tu segunda mamá Vamos amiga, tómala en tus brazos No, primero su padre Uy, mi preciosa Podemos pasar Adelante Oh, mira esa, oh, mira esa carita Orhan, ¿por qué te quedas ahí parado? Mi amor ¿Cómo te sientes? Me siento perfecto Mira a tu hija Susténgala así Con cuidado No, 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 no